Y del Estado de México, nos vamos para el norte, mi querido Arturito, procedente de Coahuila. El presidente López Obrador viajó este fin de semana a Nuevo León para supervisar los avances de la construcción del acueducto El Cuchillo 2. Y usted me dirá, ¿y por qué aparece Colosio y García en esta foto? Ahorita le explico por qué. Primero, el presidente con el pretexto del acueducto El Cuchillo 2, allá en Cadereyta, que lleva ya de avance 70% arriba, tú que estabas preocupado, oye, ¿cómo va el acueducto? 70% porque están muy preocupados ahí en el norte por el agua. Ya ves cómo les fue a principios de año y el año anterior y el año anterior y siempre. Bueno, se prevé que empiece a surtir a la ciudad, principalmente a Monterrey, a partir del próximo septiembre. Y para llegar al punto de supervisión, López Obrador utilizó un helicóptero militar que aterrizó en el rancho, ¿sabes de quién? Del cantante y del exintegrante de los invasores de Nuevo León, de Lalo Mora. Ahí aterrizó el helicóptero militar. Más tarde, el presidente se retiró a bordo de su camionetón con sus escoltones. No, ¿cómo que el suro, papá? No, pues hay que cuidarnos, ¿no? El suro nada más para dar la finta, papá. Aterrizó en el helicóptero, se subió a la camioneta y ahí iba acompañado por Samuel García, el gobernador de Nuevo León, quien viajó en la parte trasera de la unidad. Además, el jefe del Ejecutivo aprovechó su visita a aquel estado para reunirse con... ¿Se acuerdan de Alfonso Romo? Empresario él y quien era el jefe de la oficina de presidencia. Bueno, se reunieron en un hotel ahí de la capital. Romo dijo que solo platicaron generalidades. Generalidades, así como generalidades. Por no decir chismeamos, por no decir fraguamos, hay cosas. Generalidades. También durante su visita a reporteros locales, fíjate, y aquí es donde entra Colosio y García. Le preguntaron al presidente, oiga, presidente... Y ya ves que el presidente tiene un colmillo del tamaño de Tenochtitlán, papá. ¿No? Oiga, presidente, sobre las posibilidades que tendría el alcalde de Monterrey, de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Rojas, y del gobernador, también de Movimiento Ciudadano, Samuel García, ambos, decía yo, de este partido, Movimiento Ciudadano. Bueno, ¿qué opina usted acerca de sus posibilidades de competirle a Morena rumbo a la elección presidencial del 2024? Y al presidente, mira, te digo, con colmillo del tamaño de... ¡Uuuh! ...de un... ...de un trinosaurio, de Tenochtitlán, de un mamú, de los de Santa Lucía, le respondió esto, presidente, a mi colega reportera. ¿Los dejan para competirle a Morena? Claro que sí, a todos, todos pueden, todos pueden. El que decide es el pueblo. Todos pueden, el que decide es el pueblo. Y me encanta cómo el presidente chamaquea a los de Movimiento Ciudadano, papá. Los trae viramaiciados, los trae encantados, porque luego de lo que dijo el presidente, el gobernador García, obviamente no perdió el tiempo y publicó la portada de una nota informativa en la que se puede leer la siguiente pregunta. ¿Y si se lanzan Colosio o Samuel? Soñado, soñado el gobernador. Pero bueno, esto fue lo que pasó en el norte.